¡Suscríbete! En el año 2011, así es, en Canadá, en Montreal. ¿Qué pasa? Se les había dado un avance efectivamente a ellos para que fuesen hasta allá porque habían anunciado una gira. ¿De cuánto fue el avance? Exactamente no sé. Yo sé que la intimación de pago lo voy a explicar ahora, pero nada más y nada menos a ellos se les había olvidado gestionar la visa. Ellos cogieron el dinero aparentemente y esperaban la visa luego. Pues la visa se la negaron a los Pepe, hubo un incumplimiento de contrato y entonces esta gente se quedó con la, quedaron como más alegres que no había pueblo. Porque ya había un bolche armado, vestidos y alborotados y los Pepe nunca llegaron. Perdón, ellos explicaron claramente en un programa de televisión que efectivamente le negaron la visa, pero no se quedaron conformes los empresarios porque dicen que te negaron la visa, pero la idea es que devuelvan el dinero porque ustedes nunca llegaron aquí. Entonces la intimación de pago que yo estoy mostrando aquí le exigen a ellos. Pero ya te pusieron la demanda, aquí o allá. No, aquí. Michael Valdés de la Rosa y Anderson Miguel, o sea los Pepe, lo que están viendo allí en pantalla, junto a Leo Torres que es su manager que por favor procedan a pagar la suma de 10 mil dólares, ¿verdad? Como indemnización y esto es equivalente por el concepto de incumplimiento de contrato. Pero que no les dé vergüenza. Pero si quieren le dan un millón 125 mil como a Marta Heredia también. A usted adoptar. A usted adoptar. De que indemnización es 10 mil dólares, coja su dinero para atrás y se coja el problema. Claro, hay que explicar algo. ¿Qué? Hay que explicar algo. Cuando tú haces una fiesta, ¿verdad? Y das un avance. Supongamos que ellos hayan dado, les hayan cobrado 5 mil dólares. Ok. Entonces tú tienes que también. Publicidad. Con la publicidad, con los medios, con las boletas, con las vallas, etc. Eso llega a 10 mil dólares. Y la intimación de pago dice que si no llegan a un acuerdo o no devuelven el dinero, se procederán a ser embargados. ¡Otra! Yo conversé con Giselle, su manager, ahora pasamos ahí. Conversé con ella y ella me explica que no fue que a ellos le dieron ese toque y ellos estaban encargados de conseguir la visa. Supuestamente el empresario que los contrató era el encargado de también conseguirle la visa. ¿Cómo? Pero ellos le quedaron por escrito de eso. Ah, claro, porque el empresario manda la carta. Cuando ellos van, no tienen visa y quedaron malos. Se le había vencido uno que se yo cuantos y demás no tenían la visa. O sea, por eso es que resurge este asunto. No es directamente, no es a Giselle su manager, ¿verdad? Es a... Leo Torres. Lo que pasa es que me dicen, no sé, el abogado encargado y esta gente me dicen que Giselle, la que está con los Pepe, pega a muchachos de los mandados. Eso es lo que me dicen, que Leo Torres es realmente quien aporta el dinero, la inversionista, el dueño de los Pepe. Bueno, es verdad. Ahora, yo conozco a Giselle y quien le ha dado la cara a Giselle. Exacto, y conmigo, pues las actividades que yo he trabajado con los Pepe, Giselle se ha quedado la cara y ella ha sido muy responsable. Pero dicen que ella nunca firmó contrato y que nunca dio la cara para hacer un contrato en el extranjero. Ok. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.